¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí con el presidente auxiliar de San Antonio, el señor Eliodoro. Mora de la Rosa. Don Eliodoro, ¿cómo va la elección ahorita? ¿Ha habido algunos conflictos acá en lo que es su junta auxiliar? Al parecer todo marcha perfectamente bien y las elecciones se están dando, en otras palabras, hasta el margen del día de hoy, sin ninguna novedad ni ningún contratiempo. ¿Ha habido por parte de grupos de choque provocaciones en alguna de las casillas? Hasta ahorita que hayan reportado, no, pero si hubiese algún reporte nosotros se los haremos saber. ABC, ¿es correcto? ABC Radio. ABC Radio. Exactamente. Hemos visto que no hay nada de vigilancia por parte de la policía estatal, ¿es correcto eso? ¿O si ha visto usted vigilancia por parte de seguridad estatal como se había programado y habían comentado? Hasta donde tengo noción, sí va a haber, no sé, hasta ahorita si han llegado o no han llegado. ¿Ya se reportaron ahí en su presidencia con usted? Hasta ahorita. ¿O con usted? Hasta el momento no hay nada de seguridad. Hasta ahorita. Bueno, pues muchas gracias, Leodoro. Estaremos aquí pendientes a través del 1280 de AM.